¡Órale mis cuatecitos! ¡Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas docejas, debajo de esas docejas, qué bonitos ojos tienes! Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malaguer, guía sal de rosa, besar tus labios quisiera ver, ángel y chamaco. Música Estar tus labios quisiera, malagueña sal de rosa, y decirte niña hermosa. Eres linda y hechicera, eres linda y hechicera, como el candor de una rosa. Música 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 Besar tus labios quisiera, malagueña sal de rosa, y decirte niña hermosa. Música 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 Música